Hola, mi nombre es Alberto Martínez, estoy en el evento Shine de Gano Life. Es un evento que como su nombre lo indica, te permite brillar. Y si no eres parte de Gano Life todavía, te invitamos a que te integres para que de verdad brilles en todo tu potencial. Y si eres de Gano Life, vamos a hacer historia. Muchísimas gracias, Alberto Martínez desde Ontario, California.